Sistema Solar y Bomba Estéreo Guaya Cana Valera Cana Valera Que siempre tiene lista la pollera Cana Valera Ella llega sin falta la verbena Cana Valera Que comparsa siempre con la callelleta Cana Valera Que cumbia va Hey, prende la verbena Cana Valera Cana Valera Yo traigo alegria pa' mi corazón Pa' tu corazón Pa' los corazones Yo traigo alegria pa' mi corazón Tu corazón, pa' tu corazón Pa' los corazones Tu corazón, pa' tu corazón Pa' tu corazón, pa' los corazones Cana Valera Tu corazón, pa' los corazones Cana Valera Queda Valera Colo, vale Con la carnavalera Siempre la cosa vera Pasa a mi la maicena Que la veña esta buena Ven llegas Ponte a pila, la juega, mera Que la vida entera va a pasar la pena Y tú, como tienes tu espíritu Tu virtud, tu salud, la luz de felicidad Que la vida da, si estás encendida Alegría todos los días, que eso va papá Se remorda ya, tu felicidad Con el carnaval, yo quiero bailar Por la carnavalera Carnavalera Yo traigo alegría pa' mi corazón Pa' tu corazón, pa' lo corazóné Yo traigo alegría pa' mi corazón Pa' tu corazón, pa' lo corazóné Tu corazón, pa' lo corazón Pa' lo corazón, pa' lo corazóné Traigo alegría pa' mi corazón, pa' tu corazón, pa' los corazones Tu corazón, pa' tu corazón, pa' tu corazón, pa' los corazones ¡Canta Valeria! Como arma una revolución con esta canción y felicidad Un canto que sale en el corazón y con la intención vamos a bailar ¡Canta Valeria! 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 Carnaval es la alegría, aquí hay fiesta de verdad Esto empieza y no termina, carnaval siempre será Total galería, 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 galería Un poco de bala toda la noche del día Carnaval es la alegría